¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando Plants vs Zombies 2 en el evento La Suerte del Zombie. Vamos a empezar por el nivel 1 y tenemos hasta 15 niveles. ¡Empezamos! Usuario Dave, ¿irás de verde para el desfile? El verde es la lechuga de mi taco. Touché, usuario Dave, touché. No toques mi taco. Bueno, objetivos... Sobrevive al baile del río de la suerte del zombie. Vale, vamos a ver cómo empieza esto. Y nos dejan elegir plantitas y nos dejan también la flor eléctrica. Al ser comida, daña y ralentiza a los zombies. Vale, vamos a poner... El girasol primitivo. El lanzaguisantes primitivo también. El apio, la remolacha tremenda. El rotinabo. Y voy a poner también... Un boca de dragón. Vamos a ir con estos. Empezamos con el girasol. Y a ver qué zombies vienen. Bueno, este es el primer nivel. Supongo que será facilillo. Tenemos ya tres girasoles puestos. Empiezan a venir los zombies ahora. Y vamos a seguir un poco con los girasoles porque este zombie tiene pinta de que es muy fácil. Seguimos con el girasol. Y ahora sí, vamos a poner ya la repetidora. Ponemos más girasoles. Vamos a probar esta plantita a ver qué hace. Bueno, sí le deja el girasol primitivo porque yo creo que se lo va a cargar. Cuidado, por estos dos ya nos dan nutriente. Así que vamos a poner ya el lanzaguisantes primitivo por aquí. Por aquí ponemos el otro. Y ya se aproxima una horda. La primera horda. Tenemos los girasoles. Casi. Juncos eléctricos no hemos puesto para este nivel. Lanzaguisantes primitivo. Venga, a ver si podemos poner todos los girasoles. A este del cubo en la cabeza sí que le vamos a poner esta plantita. A ver si llega. Parece que no, ¿eh? Que el lanzaguisantes primitivo no le va a dejar llegar. A ver. No, no. Es que no le deja llegar. Este nivel es bastante fácil, ¿eh? Tiene pinta de que es bastante fácil. Vale, los ralentiza así, como decía. Y le va atacando como si fuera un poco eléctrico, ¿no? Bueno, vamos a poner ya los boca de dragón por aquí delante. Porque tiene pinta de que no van a llegar muy lejos. Ponemos otro boca de dragón. Vamos a poner también... Por delante de los boca de dragón vamos a poner remolacha de menta. Otro boca de dragón por aquí. Por aquí, sí, venga, va. Le pongo el nutriente. Tenemos nutrientes a tope. Vale, pues le ponemos aquí al lanzaguisantes primitivo para que no se coman al boca de dragón. Por aquí vamos a poner... Cuidado con estos, ¿eh? Le ponemos otro nutriente aquí. Remolacha tremenda. Por aquí otra remolacha tremenda. ¿Dónde está? Aquí la tenemos. Remolacha tremenda. Conseguimos otro nutriente. Estamos llenísimos de nutrientes. Ponemos por aquí la plantita esta. Y ya está. Nos pasamos el primer nivel. Facilísimo. Vamos a ponerlo rápido. A ver si nos cargamos ya a este zombie. Le ponemos el apio detrás. Y nos lo cargamos. Vamos al siguiente nivel. Nivel 2. Bueno, es el mismo objetivo. Y vamos a ver qué zombies vienen. Vienen también voladores y piratas. Vamos a poner las mismas plantitas. Y voy a quitar la remolacha tremenda para poner en su lugar el pincho roca. Y con estos yo creo que vamos a ir ya bien. Venga, girasol primitivo. Empezamos a recoger soles. Y a ver qué zombies nos vienen ahora. A ver si nos viene alguno nuevo. Ponemos más girasoles. Viene el primero. Vamos a poner un lanzaguisantes primitivo. Yo creo que con este nos sobra. Ponemos por aquí otro lanzaguisantes primitivo. Y a ver si podemos echarlos para atrás. Y poner pincho rocas. Más piratas por aquí. Más girasol. Venga, se aproxima ya la primera horda. Aquí ha sido más rápido. Más lanzaguisantes primitivo. Más girasol. Esta plantita la voy a poner por aquí. Otro girasol. Un lanzaguisantes por aquí. Bueno, se han comido la plantita aquí. Nos lo cargamos con el apio. Y ponemos ya otro lanzaguisantes primitivo. A ver si podemos poner pincho roca. Girasol. Y ahora ya vamos a ir poniendo pincho rocas. Pincho roca por aquí. Venga, creo que vamos a quitar el apio. El apio lo vamos a quitar de aquí. Vamos a poner un pincho roca. Conseguimos nutriente. A ver si podemos poner otro pincho roca. Pincho roca. Venga, nos falta un pincho roca. Y lo ponemos. Por aquí vamos a poner... ¿Dónde podemos poner? Un apio. Por si pasan. Estén en el pincho roca. Y encima el apio se los va cargando. Ahí ya hacemos muchísimo daño. A ver si puedo poner otro apio. Tarda recargarse el apio, eh. Por aquí al del cubo en la cabeza. Nos lo cargamos. Vamos a poner esta plantita. Si les da tiempo a comérsela. A ver, ¿qué más? Venga, quiero poner otro apio. ¿Qué más puede ser? Por aquí. Es que estamos ya casi al final de este nivel. Venga. Y se aproxima ya la última horda. Vamos a poner el apio. Venga, que se cargue. Lo tenemos por aquí. Es que encima tenemos dos nutrientes. Ponemos por aquí esta plantita que se la coman. Otro nutriente. Madre mía. Si es que estos niveles son muy fáciles aún. Ponemos por aquí esta plantita. Le ponemos el nutriente a ver qué hace. Vale. Y estaría casi acabado ya, eh. Estos zombies son los últimos que quedan. Voy a poner por aquí un boca de dragón. A ver si se lo comen. Se comen el boca de dragón. Por aquí vamos a poner... Pues no sé si es que está ya... Está ya acabado esto. Voy a ponerlo a cámara rápida. Porque esto ya no queda nada. Y nos pasamos el nivel 2. Vamos a ir a por el nivel 3. Siguiente nivel. Vale. Por ahora el mismo objetivo. Y a ver qué tal ahora. Viene ya un zombie stain. Viene un zombie stain. Vamos a poner... Vamos a poner el... La flor lunar. La solanacea. También vamos a poner lanzadora oscura. Una... Vale. Una nuez creo que voy a poner. Nuez. Peta cereza. Y... Y juncos eléctricos. Sí. Vamos a ir con esto. Y empezamos con flor lunar. Flor lunar. Y ahora mismo pondremos una lanzadora oscura. Ponemos más flor lunar. Ya viene el primer zombidito. Ponemos ya la lanzadora oscura. Venga. Más flor lunar. Por delante voy a poner solanacea. Pongo otra lanzadora oscura por aquí. Más flor lunar. Y por aquí voy a poner ya un junco eléctrico. Para que se vaya cargando las lápidas. Venga. Venga. Más flor lunar. Y ahora sí. Más lanzadora oscura. Solanacea por aquí. Cuidado. No sé si poner ya alguna nuez. Aquí ponemos solanacea. Solanacea. Otra lanzadora oscura. Más solanacea. Venga, venga. Tenemos ya casi la fila de lanzadora oscura. Ponemos la lanzadora oscura. Venga. Recogemos los soles. Y ahora sí. Fila de lanzadora oscura. Solanacea. Nos faltaría solo una. Vamos a poner también los funcos eléctricos. Conseguimos otro nutriente. Más solanacea. Y funcos eléctricos. Venga, funcos eléctricos. Conseguimos los soles. Más funcos eléctricos. Y ya viene el zombie stain. Viene el zombie stain y el nivel está a punto de acabar ya también. Conseguimos nutrientes. Nos quedarían solo los zombie stain, ¿no? Le voy a poner por aquí un peta cereza. Y es que le puedo poner de nutriente aquí. Zombidito. Nos descargamos a los... Bueno, a los dos zombies stain. Y el zombidito. Nivel 3. Por ahora muy fáciles. Y vamos a dejar el vídeo por aquí. Si este vídeo te ha gustado, suscríbete, dale a like y comenta. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!